Bienvenido a un nuevo video, hoy quiero contarte de Hao Yun Fa, un juego en donde puedes ganar hasta 2.500 créditos, vamos a verlo. En Hao Yun Fa encontrarás colores y símbolos emblemáticos de la dinastía Ming y de la suerte. El símbolo más importante será precisamente el emperador, el cual te puede pagar hasta 2.500 créditos. El pez koi, tan conocido en todo el mundo, es un símbolo de constancia en la cultura china, pues se dice que los dioses lo premiaron convirtiéndolo en dragón por su perseverancia. Con el símbolo del pez koi podrás obtener hasta 1.250 créditos. Este maravilloso juego lleno de simbolismos y diversión es de la familia IGT y cuenta con la fantástica función Wild Stays, Notches and Pays, en la que los símbolos Wild son sticky durante el bonus. Esto quiere decir que si el comodín cae sobre otro comodín, aumentará el multiplicador de todas las ganancias a través de ese símbolo. Cuando veas un comodín en uno de los rodillos y no sea parte de una línea ganadora, verás que se transforma en un comodín que empuja hacia abajo una fila. Los comodines que no sean utilizados en una victoria se convertirán en comodines de empuje y permanecerán en la pantalla hasta que produzcan una victoria. En el momento en el que suceda, desaparecerá de la pantalla. Por último, quiero contarte que en Haoyunfa los juegos gratuitos se activan si consigues tres símbolos Scatters en los rodillos 1, 3 y 5. Si esto sucede, tres símbolos Wild aparecerán aleatoriamente en los rodillos al inicio del bonus y van a funcionar igual que en el juego base. Estas son, en conjunto, más oportunidades de ganar, así que te deseo mucha suerte. Nos encantaría conocer tu opinión de este juego, así que te invito a jugar y contarnos qué te pareció la función y el bonus. Recuerda suscribirte y seguirnos en todas las redes sociales para ver más de lo que tenemos preparado para ti, solo en Caliente Casino. Nos vemos muy pronto.